Estábamos haciendo ahora el escaneo porque tenía un código de falla, el check permanecía encendido y pues el conductor empezó a notar que el vehículo estaba empezando a gastar más combustible. Este vehículo, como antecedente, les comento que viene equipado con un sistema de adelanto de válvulas que en Toyota se lo conoce como el BBT o el BBTI, en Nissan tiene otro nombre que es el CBT o algo así lo conocen ya. Es que el más conocido es el de Toyota, de Mitsubishi es el VTEC y bueno cada marca le ha puesto su propio nombre. Entonces este sistema, en estos carros nuevos, pues evita que el auto consuma combustible exageradamente cuando estás corriendo. O sea, prácticamente en palabras sencillas sería mientras más corres, menos gastas. Esa es la idea de los sistemas de adelanto de válvulas. Este vehículo tiene este equipo y entonces el código que apareció era el código P0081 que nos está haciendo referencia a que el solenoide de apertura de este sistema o sea, el actuador, el que actúa para que ingrese el aceite hacia el lado del eje de levas para que esté adelante las válvulas, del banco 2 no estaba funcionando. Entonces, esa era la razón por la que el conductor notaba que estaba gastando demasiado combustible. Obviamente, al no funcionar este actuador, entonces no se estaba activando el sistema BBT, el sistema de adelanto y entonces el conductor empezó a tener mayor consumo. Ya solucionamos el problema. Fue bastante fácil, no nos tomó ni 30 minutos. Simplemente, obviamente, con el equipo de alta generación, pues logramos detectar la falla. Y ahora les voy a mostrar dónde estaba la falla y cuáles podrían haber sido los antecedentes para que este carro tuviera esta falla, ¿no? Miren, ahora yo ya veo el funcionamiento y todos están funcionando bastante bien. Entonces, se ha corregido el problema. Vamos a ver cuál era el problema. Resulta que este carro, miren, el vehículo llegó de un viaje hace un mes o algo así y pues se quedó parado en la casa porque el dueño viaja mucho y el carro lo dejó en la casa. Y miren cómo está. Huele, la verdad, bastante feo. Huele a orín. Y pues, miren, allí ven esas heces de rata. Es caca de rata. Aquí también yo encontré como un nido. Entonces, el vehículo huele bastante horrible. Y entonces, ¿cuál es el actuador? El actuador es este. Este que está aquí. Este es el que nos estaba diciendo la compu que estaba fallando. Pero, ¿cuál era la falla? Uf, es que huele horrible. La falla era que, miren, este conector simplemente estaba desconectado. Estaba un poco flojo. Este conector, este. Entonces, ya lo conecté y ya empezó obviamente a trabajar bien. ¿A qué se debió? Los antecedentes, ¿no? Para que no vuelva a ocurrirle. El conector está presionando bien. El seguro está bien. Lo que pasó es que yo pienso lo siguiente. Miren esto. Yo creí que entonces esta válvula seguramente ha sido reparada, estaba diciendo. Entonces, la persona que instaló de nuevo, pues le puso esto como una volanda o algo así. Eso era lo que estaba pensando. Pero al parecer no fue eso. Este actuador, de hecho, ni siquiera se lo sacaron del lugar. Simplemente lo que hicieron es aflojar el perno. Y es que, ¿qué hicieron? Esto es parte de la estructura que estaba agarrando el equipo o el reductor de GNV. O sea, este auto entró por aduana de Estados Unidos, llegó hace tiempo. Y pues, aquí en mi país, cuando un vehículo va a usar GNV y este combustible, pues es más limpio y es más económico para el mismo estado. El estado te rebaja el impuesto para que lo puedas introducir a Bolivia. Por esta razón es que muchos instalan el equipo de GNV, pero ni siquiera lo usan al final. Entonces, en este carro lo instalaron el equipo de GNV y ni siquiera lo usaron, ¿no? Una vez que entró, lo sacaron el equipo de gas y lo botaron. Y pues es todo lo que vemos aquí, pues es esto. Es la sobra de la estructura que estaba agarrando el equipo de GNV. Seguramente, cuando puso el equipo de GNV, puede ser que el muchacho o el técnico instalador, sin querer, aflojó esta terminal. Y pues, con el paso del tiempo, se fue aflojando más. O incluso las ratas lo pisaron el cable al trepar hasta el motor y pues estiraron el conector. Y simplemente esa era la falla, ¿no? Por eso no costó ni 30 minutos, como le dije, solucionar esta falla. Y ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es desinfectar el carro, porque está oliendo bastante horrible. Vamos a soplar y limpiar esas cacas de rata. Y el consejo es que, pues, no lo dejen su auto tanto tiempo parado, ¿no? Porque, miren, se puede hacer nido de roedores y eso, pues, va a ocasionar peor todavía, peores daños. Porque a veces muerden los cables también. Muerden los cables, de repente orinan sobre algún sensor y, pues, hacen cortes. Algunas se meten donde los frenos y, pues, tus frenos luego empiezan a sonar. Porque al hacer andar tu vehículo, pues, decapitan a las ratas. Si se meten en el ventilador y tú enciendes el carro, pues, el ventilador le va a hacer pedazos a la rata. Entonces, es bueno, ¿no? Evitar estas cosas. O, pues, en otro caso, tener gatos en la casa, ¿no? Y eso ya los espanta. Te invito a ver la solución de este problema desde el principio. Era un código bastante bien, bueno, bastante interesante, ¿no? La falla de por qué es que su auto consumía bastante gasolina. Y, pues, una falla tan sencillita, ¿no? De que el actuador del sistema de adelanto no estaba trabajando. Entonces, eso sería todo. Espero que, si es que tienen dudas, pueden, como les dije, contactarme por mensaje en la página o en comentarios de los videos de YouTube. Eso sería todo.